Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Edu Sanz Murillo, gracias por verme, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos a una nueva etapa en mi vida, una nueva etapa que se va a reflejar en este canal. No quiero decir muchas cositas porque uno a veces dice cosas y luego la vida no te lleva por ese camino, pero ahí está mi intención. Gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla o que estáis ahí escuchando con vuestros cascos muy atentamente este nuevo vídeo podcast. Y podéis seguirlo en YouTube y en Spotify. En el primer vídeo podcast vamos a hablar del cáncer, del cáncer concretamente de testículos. Es un cáncer que todavía hoy no se conoce cuáles son sus causas. Ya puedes hacer muchísimo deporte, ya puedes comer sanísimo, dormir ocho horas, beber agua, todo hacerlo perfecto, que puede ser que si tienes entre 15 y 35 años, en algunos estudios pone 45, puede ser que se te desarrolle el cáncer. Y lo más importante es pillarlo a tiempo. Entonces, aquí te traigo la historia de José, que es una historia que te puede inspirar y ayudar. Ahora ya sí que sí, me pongo hasta nervioso. Y ahora sí, voy a dar la bienvenida a mi invitado. ¿Cómo quieres que te llame? ¿José? ¿José Manuel? José. José está bien. Oh, y la José, la José. José, muchísimas gracias por venir. Nada, un placer. Oye, y un honor inaugurar tu nueva etapa. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Oh, pues sí, curioso de todo, modo podcast. Bueno, bueno. Video podcast, ¿no? Que esto es que se lleva tanto. Evolucionando siempre. Totalmente. Hay que estar aquí en el merme que se dice. Oye, muchísimas gracias por venir, por tu generosidad, por compartir tu experiencia, sobre todo en algo tan importante que yo veo que está muy silenciado. Mucho. Y nos va la vida en ello, básicamente. Totalmente. Pues cuéntame, ¿cuándo te detectan cáncer de testículo? Me lo detectó, entre comillas, mi chico, mi marido, al tacto. Él me vio algo tocándome los testículos de manera natural. Sí. Me notó algo que no era normal. Y, bueno, yo no le dio importancia porque yo estaba bien, a mí no me dolía nada. Pero, bueno, es verdad que desde ese momento, pues yo como que empezaba también un poco a tocármelo. Sí, una vez que te lo dicen, oye, aquí hay esto, tú ya empiezas a estar más atento. Sí, la cosa era que no había tanto un bulto, que suele ser una de las maneras más habituales de florecer, sino un tacto duro. O sea, no había una bolita, sino que había un tacto duro en general. No, era como una superficie, como toda la superficie, como si tú la tocaras y más duro. Entonces, bueno, yo no había importancia y ahí se quedó la cosa. Error mío. ¿Eso con qué edad o hace cuánto tiempo? Hace, va a hacer seis años. Seis años. ¿Y tenías tú qué edad? A ver, bueno, hace seis años que termine el tratamiento, pues ahora ponle siete, ¿no? Más o menos. Ahora siete. ¿Qué edad? Pues treinta y tres. Te pregunto lo de la edad, porque dicen que es el cáncer más común entre los chicos de quince y treinta. Y cinco años. Perdón, corrijo. Entre las personas que tienen testículos, porque esto de los chicos hay que ir ya chico, chica, chica, hay que regenerarse. A mí me dijeron que en un símil mi médico me dijo que era como nuestro cáncer de mama. Ajá. Por entender la gravedad que puede tener en las personas con testículos versus las personas que tienen mama. Entonces, bueno, yo la verdad es que error mío lo dejé pasar meses porque yo me encontraba bien y yo qué sé, pues era como yo iba al gimnasio. Digo, bueno, yo qué sé, algún movimiento. Algún roce, algún golpe. Algún golpe, se me ha hinchado. Yo qué sé. Pero hubo un día que de repente me dolió. Y dije, uh, qué raro, ¿no? Y entonces ahí pues ya fui al médico. Pero te dolió de una forma diferente, por ejemplo. Sí. Esto es una duda que yo tengo. Cuando uno se excita, por ejemplo, y no se masturba, hay una cosa que se llama dolor de huevos. Sí. Entonces, ¿ese dolor era diferente al dolor de huevos? Era un dolor diferente. Era un dolor de dolor. Tampoco te voy a decir como si te dieran una patada en los huevos. Ajá. Que a lo mejor alguno de los que nos vean, a mí me lo han dado. Dice, uh, un balonazo jugando al fútbol, ¿no? Eso es. No, era un dolor como más interno, ¿no? Un dolor... O sea, que notabas la diferencia. Sí, era un dolor interno, al movimiento. Bueno, no sé, no me gustó. O sea, no me llevo mal con el dolor, pero no me gusta tener dolor. Entonces, cuando veo algo que hay mal, pues ya quiero ir al médico. Aunque, bueno, insisto, aguante mucho, espere demasiado. ¿Cuánto tiempo aguantaste? Desde que te lo vi a tu marido. ¿Cuántos meses? ¿Meses? No, no te sabría decir cuatro o cinco, pero meses. Hasta que te da el dolor. Hasta que me da el dolor y esa es como la segunda llamada de atención y ya por la cual yo decido ir al médico. Bueno, pasé por el médico cabecera, por el especialista del ambulatorio de la zona. Empecé por el médico cabecera, bueno, pues me miró, ¿no? Me estuvo tocando, no le di importancia. Bueno, yo creo que esto es una retención de líquidos, no sé qué. Pero vamos a descartar y entonces me fue llevando a especialistas. Y bueno, enseguida que me vio el especialista de la zona, del barrio, enseguida me envió con un parte de urgencia. O sea, que lo que uno pensaba que no era nada, el otro pensó que, hostia. A ver, no dejé de ir al médico cabecera, que bueno, que los médicos de cabecera tienen un conocimiento general. General, no específico. Y entonces, claro, ya cuando fui a un médico más específico, que era el urólogo del barrio, pues ya dijo, uy. Y el urólogo del barrio, ya te digo, pues enseguida me derivó con mayor urgencia, ¿no? Y en cuanto llegué a Ramón y Cajal, que en este caso es el hospital que a mí me correspondía, nada, entré al urólogo de Ramón y Cajal y nada, yo sigo lo mismo. Me espanzurré ahí, me enseñé los huevos al medio hospital, como yo digo. Digo medio hospital porque es que me acuerdo perfectamente que estaba mi doctor, siempre suele haber como un ayudante, ¿no? Y como tres o cuatro residentes, entonces yo estaba ahí y digo, bueno. O sea, pero fue en plan, según tú llegaste, había muchas personas, o vino alguien, te vio y luego llamó a mucha gente. Es lo típico que, bueno, que están aprendiendo, ¿no? Residentes y tal, y te encuentras con una consulta con cinco personas con la bata, ¿no? Y bueno, yo ahora no tanto, pero antes quizás era más pudoroso y yo decía, Dios mío, pero bueno, estoy en el médico, pues... Luego en el fondo piensas, bueno, ¿qué no habrán visto? No, pero sí, a ti a nivel personal te intimida porque al final no deja de ser tu cuerpo. Y yo siempre por medio con que me enseñé los huevos a medio Ramón y Cajal. Besitos, Ramón y Cajal. Y nada, pues ellos enseguida que lo tocaron, me sentaron y me dieron absolutamente el diagnóstico. O sea, sin hacerte ninguna otra prueba, nada más que la del tacto. Claro, yo me asusté. Claro, evidentemente te dicen cáncer. Además en mi familia había antecedentes de cáncer, con lo cual a mí no hacían... O sea, no hacía falta que me maquillaras nada porque, o sea... Ya sabías de qué va la película. Cáncer, sé lo que es cáncer, sé lo que es radioterapia, lo que es quimioterapia, etc. Y claro, yo dije, pero bueno, tendrán que ustedes que hacerme pruebas, ¿no? Sí, sí, le vamos a hacer pruebas, pero son pruebas dirigidas a que nuestra operación sea más fácil. Dice, pero el diagnóstico es claro. Y bueno, efectivamente, pues me hicieron una ecografía, se vio claramente... ¿Ese mismo día te hacen la ecografía? ¿Te dan los resultados? Sí, los resultados no, pero ese mismo día sí que me hacen ya ecografía. Yo creo que a los dos días voy ya a las típicas pruebas de preoperatorias, anestesista y todo esto. Fue todo muy rápido y la idea es que yo entrara al quirófano con las pruebas en la mano. Entonces ellos hicieron, como tenían tan claro el diagnóstico, y efectivamente no me metí en el quirófano sin las pruebas. Ellos ya las tenían, pero bueno, necesitaban ver la gravedad, dónde estaba, cómo acceder, bueno, pues las cosas que ellos necesiten ver. Perdón que te corte. Y cuando fuiste al urólogo y te atendió tanta gente, ¿tú ibas solo? No, iba mi marido conmigo. Iba tu marido, guay. Sí, iba mi marido conmigo. O sea que era... no estaba solo en ese momento. Ya luego esto lo supe después. Yo tenía un tumor de 3 centímetros y medio que prácticamente recubría, por eso yo me notaba un tacto duro, ¿no? Porque no era un bulto, sino que prácticamente estaba recubriendo el destículo, propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era... ahí estaba el bicho, como yo digo. Desde ese día que te lo dicen y te hacen las pruebas y luego ya te operan, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es el protocolo a seguir? En plan ecografía, análisis de sangre... Sí, ecografía, análisis de sangre, prueba con analistasista... Fue muy rápido. Yo no sé si tuve suerte o no sé cómo están analistas de espera. ¿Cuánto tiempo pasó? Pero nada, dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas, hostia. O sea, primero viene la bomba de la noticia y después ya la bomba del quirófano. Antes de dos semanas yo estaba metido en el quirófano. Cuando te dan esa noticia, ¿qué te pasa por el cuerpo? O sea, sé que es una pregunta muy vital, pero... Mira, me acaba de correr. Me la acabas de decir tú y me acaba de correr. A ver, encima, en mi casa ya había habido cáncer. Mi padre había fallecido de cáncer. Mi madre, por suerte, sigue viva hoy en día y que me dura muchos años, pero había padecido cáncer. Entonces, no era algo ajeno a mí. Y aparte, socialmente, popularmente, la palabra cáncer... Sí. O sea, es malo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también por eso estoy un poco aquí, ¿no? Para intentar dar otro ejemplo, ¿no? Se te viene el mundo abajo. Claro. Totalmente. Yo soy un tío súper positivo y enseguida saqué positividad. Eso me lo recuerdo mucho, pero... Te dio fuerte el mazazo, pero tu actitud... Sí, o sea, cambié el chip rápido en plan, bueno, me agarré a esos referentes positivos, como en este caso podía ser mi madre, ¿no? Que se había recuperado de un cáncer y dije, bueno... También es verdad que me dieron buenas perspectivas. El cáncer testicular, pillado a tiempo, es un cáncer con muy buen pronóstico, como iba la curación, entonces, bueno, yo me agarré a todo lo positivo que me contaban o que tenía a mi alrededor, pues para no hundirme, pero, hombre, fue un shock. Además, yo recuerdo que esto debió ser como un miércoles o un jueves y ese fin de semana teníamos mi madre y yo una casa rural en Cuenca y nos fuimos. Pero recuerdo que no agotamos la estancia, solo dormimos la primera noche y la siguiente nos vinimos. Y, de hecho, que la dueña... Pobrecita, tengo que volver, porque la dueña de aquella casa... Pero, ¿por qué se van? ¿Hay algo mal? Y digo, no, 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 es una cosa mía, no sé qué. Entonces, bueno, pues... Señora, que me han detectado cáncer de huevos, básicamente. Entonces, bueno, pues, hombre, es un palo. Joder. Es un palo. ¿Y cuando vuelves a casa ese día, fuiste de las personas que dices, vale, esto es lo que me pasa y no voy a ver nada, o entraste en internet, buscaste...? Reconozco que busqué. ¿Tú lo recomiendas, que la gente busque? No. ¿Bajo tu experiencia, después de haberlo vivido? Lo que pasa es que, claro, sé que es tan difícil no hacerlo, pero no. Y si alguien decide buscar algo, que sea siempre en fuentes superoficiales, la asociación del cáncer o cosas así. Porque es verdad que la información que da la asociación del cáncer es más medida, más... Pero el doctor Google, en este caso, no ayuda. Ya. Bueno, quizás estoy yo haciendo ahora lo mismo. La gente cuenta su experiencia. Claro. Y cada gente es un mundo. Claro, claro. A veces, porque lees, bueno, pues yo me siento fatal, yo no sé qué, yo... Y claro, a veces puedes tentarte a agarrarte a los malos testimonios en lugar de a los buenos. Si te vas a agarrar a los buenos, oye, busca en internet, mira este vídeo... Total, por favor. Que yo te voy a dar un ejemplo bueno y todo eso sí. Pero si eres una persona que se agarra lo malo o qué tal, es mejor que no. Sí, mejor que no, mira. Es mejor que no. Que una de las preguntas que yo te quería hacer es en plan, tú antes de tener cáncer, ¿cuál era tu conocimiento del cáncer? Ya me has dicho que muchísimo. ¿Cuándo se lo cuentas a tu madre? Porque eso tiene que ser un trago. Sí, sí. Bueno, ese mismo día. Ese mismo día. La llamada, el pollo, mamá... Sí, y bueno, pues... Pues para adelante. Sí, bueno, para adelante, pero claro, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero el sufrimiento y el palo, pues también se lo llevan, ¿no? Sobre todo también, pues en este caso, los antecedentes que había, ¿no? Y la pobre era, pero bueno, pero... ¿Pero por qué? Primero yo, luego tu padre, ahora tú. Además, da la casualidad de que mi padre era un tío súper sano, yo también lo soy, yo no fumo, yo no bebo, hago deporte, antes también. Qué curioso. Entonces había también como una incomprensión, ¿no? ¿Por qué a mí...? Ya, ya, si no cumplo todos los factores de riesgo, ¿por qué cojones...? Claro. Nunca mejor he dicho. Pero bueno, al final también he aprendido con el tiempo que, esto quizás algún médico o alguien así me dirá que digo, pero alguien me dijo una vez que el cáncer lo tenemos todos y que hace falta algo que lo active, y sobre todo es algo, para mí es algo psicológico y de emociones. Yo coincido. Yo tengo perfectamente claro, no lo voy a decir por no herir a nadie, pero tengo perfectamente cuáles son las emociones que a mí me despertaron. ¿En serio? Lo tengo perfectamente claro. A ver, fue un cúmulo de circunstancias, insisto, mi padre había fallecido, había fallecido otra familiar, pero son emociones diferentes. Pero la emoción del estrés y del no saber gestionar el estrés para mí fue la peor. Y hablo, bueno, hablo de estrés sobre todo laboral, y entonces, bueno, yo tengo esa teoría ahí. A mí no me lo quita nadie. Yo coincido contigo y te explico por qué. O sea, no tiene nada que ver con el cáncer, en el caso de mi madre fue un ictus, y le dio justo en una época que estaba muy estresada. Se había muerto mi padre, estaba cuidando a mi abuela, trabajando 24-7, y fue morir mi abuela y ¡zas! Entonces, sí que creo que hay mucho por explorar de nuestras emociones. Y de saber gestionarlas. De cómo nos afectan. Por eso te decía que si tú entraste en Google o no, porque dependiendo de lo que lees, es tan importante la actitud que tú vayas a tener, te puede incidir en algo negativo que tú decías. Claro. Sí, no sabemos gestionar las emociones en general, ¿no? Entonces, yo he aprendido, con eso he aprendido, y tengo claro que mi cáncer despertó por ahí. Llegamos a la operación. Entiendo que te extirpan el testículo, era el izquierdo, el derecho. ¿El derecho? El derecho. Cuando uno se va a enfrentar a una operación, yo soy muy acojonado. O sea, a mí me han operado dos veces en mi vida, me han operado de aquí y de fimosis, y yo soy puro nervio. O sea... No, y de la vesícula, ¿qué coño de la vesícula? O sea, soy... Claro, uno se enfrenta a una operación, y aparte, en tu caso, te iban a quitar una parte de tu cuerpo. Sí. ¿Cómo te afectó eso? O sea, supongo que el miedo, y luego aparte, ¿te afectó a tu masculinidad? Esto que dicen de... Porque a mí me quitaron la vesícula, y es como, bueno, como la vesícula no es algo que esté públicamente gestionado en el sentido de o masculino o femenino, la vesícula te la quitan hasta luego. En el caso de las mujeres, la mama, es como que es un trauma, en el caso de los hombres, los testículos, perdón, personas con testículos, y las mujeres, no. ¿Personas con tetas o senos? Sí. A ver, en mi caso, bueno, el miedo al quirófano, simplemente. Ajá. Pero a cualquier... Es verdad que se aminoró un poquito porque, bueno, me explicaron con una operación sencilla, que seguramente al día siguiente, dependía de la hora que entrara al quirófano, si entraba prontito al quirófano me podía ir a casa el mismo día, si entraba a mediodía por la tarde, pues ya me quedaría en casa, o sea, en el hospital por una noche. Al final me tocó esta segunda opción porque entré tarde al quirófano y me quedé una noche, pero yo al siguiente día estaba en casa. Entonces, bueno, el respeto del quirófano sí que estaba, ¿no? Bueno, ya te digo. Me recuerdo perfectamente que casi me dio más miedo el momento aguja de la epidural, ¿no? Ah, te ponen epidural. Claro. En mi caso fue anestesia local y luego sedación. Y entonces te pinchan la epidural aquí atrás y yo veía esa aguja y digo, Dios mío de mi vida. Pero la epidural, como de las embarazadas, es para dormirte como de piernas para abajo, ¿no? Sí. Y luego sedación para dormirte. Para dormirme en la operación. O sea, que te durmieron entero. Sí, o sea, sí, eso es. Pero entonces yo cuando vi esa aguja dije, Dios mío, pero bueno. Uf. Entonces, respecto a la masculinidad, en mi caso no me afecta. Guay. A mí me preguntaron mucho, mucho, mucho si quería congelar esperma. Ajá, claro. Por si quería ser padre. En mi caso, pues no quería ser padre y hoy por hoy sigo sin querer. Con lo cual, en ese caso no había problema. Pero bueno, quizás algunas personas quieran ser padre y eso supongo un problema. Entonces, bueno, pues que sepan que te van a dar la opción siempre de congelar esperma. Me lo preguntaron infinidad de veces. Hasta el punto de... Hasta me ofendía, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué pasa? Que soy una fábrica de niños y digo, no quiero. No quiero, déjeme. Y luego había otra cosa que era que yo tenía derecho, y lo sigo teniendo, a una prótesis. Ah, a poner un huevo... Sí, un huevo de plástico. Yo lo llamo de plástico, no sé de qué será. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego al quirófano, a mí me dicen, cuando llegues al quirófano te preguntaremos o te enseñaremos el catálogo de huevos para que elijas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llego al quirófano, todavía consciente, no hay. Me dicen que no hay. Las cosas de la sanidad, de los proveedores, no hay huevos. No los hay. ¿Repartidor de huevos? Entonces, nada, a mí me ofrecen que yo vuelva al quirófano cuando quiera, cuando haya prótesis. Lo que pasa es que yo a día de hoy, casi siete años después, no he vuelto porque no es algo que, insisto, el respeto a... O sea, sí, el respeto barra miedo al quirófano está por encima de... Sí, al final yo me miro para abajo, me miro al espejo y veo lo que veía antes, un pene, y no me fijo tanto en lo que hay detrás o debajo, ¿no? Entonces, a mí no me acompleja. Es una imposición. Eso que te he preguntado yo de la masculinidad, te tienes que ver bien, va a tocar algo que te enseñan los demás, que supuestamente es masculinidad barra virilidad, es como, ¿qué es esto? Si yo estoy sano, estoy bien... Ah, toma, por favor. Además, yo voy al gimnasio, me he dicho en el gimnasio, enseguida decidí desnudarme en el gimnasio. También hay que decir que la cicatriz es discreta. Yo tengo una pequeña cicatriz aquí, más en la ingle, porque lo sacan por arriba. Entonces, bueno, no... O sea, yo sí me desnudo delante de ti y no te digo nada. Quizás hasta que no me toques y no te es que falte algo y te enteras. Entonces, a mí no me afecta, pero... Y quizás es uno de los problemas de visibilidad de este cáncer. ¿Tu primera reacción sexual después de la operación fue normal o tenías tus reparos? Mucho miedo. Mucho miedo. A mí me dijeron que no iba a haber problema. Ajá. ¿Tenías miedo de que te hiciera edad? ¿De que te doliera algo por dentro? Me daba pánico eyacular. ¿Por el dolor? ¿O por qué? Sí, no sé. Yo lo único que pregunté al médico antes de operarme es, ¿voy a tener erecciones? Me dijeron que sí. La primera erección que yo tuve, no te sé decir cuántos días tardé, pero reconozco que fue como una libra. En plan, estás aquí, sigues aquí, sigues aquí. Sigue funcionando, ¿no? Quizás si no hubiera sido así, sí que hubiera un problema, no de masculinidad, no sé, de virilidad, no lo sé, pero bueno. Sí, de que algo en tu cuerpo no funciona como hasta ahora, claro. Entonces, bueno, ahí ya me quedé tranquilo, pero sí que es verdad que por la recuperación a mí me dijeron que no podía eyacular relaciones sexuales durante un mes. Ah, después de la operación un mes. Claro, porque los conductos por dentro se tienen que agotar. Entonces, bueno, pues sí que tardamos un mes, seguramente más. Yo no me acuerdo, pero conociéndome a mí, que yo soy como muy... Uy, pues ese mes, uno no controla cuando se excita, porque yo me acuerdo cuando me operaron de la fimosis, que estaba ahí, eso cosido, y yo me excitaba y era como, no, no, no te excitan. Ay, 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 tarde, tarde. Bueno, te puedes excitar, pero no eyacular, ¿no? Entonces, yo creo que también la mente al final en mi caso era como, bueno, tranquilo, porque hay cosas, hay heridas, no sé qué. También es verdad que yo tuve, pues, unas semanas la cicatriz con grapas, entonces yo tenía ahí algo visible que me recordaba que ahí había pasado algo y que tuviera cuidado. Eso es. Entonces, bueno, pero bueno, las relaciones sexuales se recuperaron con normalidad y... Claro, yo te preguntaba eso de tu primera relación sexual, que te pillaba con marido, porque a lo mejor esto de que hablábamos de la vergüenza, el pudor... Si no tienes pareja y te enfrentas a una nueva persona, en plan, ¿qué va a pensar de mí? Que siempre tenemos como la vista en el afuera, en el otro. Es como, tú estás bien, tú estás guay, ¿qué más da lo que opina la persona? Si tienes un testículo, tienes dos testículos, si no le mola, que le den por saco. Claro, y aparte es lo que digo, vamos, mi experiencia y no he leído nada al contrario, el pene sigue funcionando, se sigue eyaculando y se sigue teniendo relaciones sexuales plenas y satisfactorias. ¿Eyaculas la misma cantidad de semen teniendo solo un testículo o no? No. Es lógico, ¿no? No, creo que no. No eyaculo igual, es verdad que no eyaculo igual. Tú ya, o sea, eso lo notas, pero da igual. Aparte, bueno, ya más técnicamente, pues mi eyaculación ya es estéril, ¿no? Ah, claro. Por eso no insistieron tanto en tener hijos... Pero, ¿por qué es estéril? Porque sigues teniendo un testículo. Bueno, claro, lo que pasa es que luego tuve también quimioterapia. Ah, es que nos hemos saltado... Nos hemos saltado ahí. Es verdad. Perdón, perdón. ¿Te operan? Sí. Me operan... Un mes tienes relaciones sexuales, pero ¿hay una quimio, hay una radio? En principio no. A mí me operan, tengo mi plazo de recuperación y ya cuando empiezo las consultas con oncología me explican lo que me han estirpado, en ese momento es en el que me explican cómo era mi testículo, el cáncer en este caso. Y entonces en ese momento, que estábamos hablando de mayo, a mí me operaron un 9 de marzo, no se me olvida. Jamás se te olvidará. Y pues a mediados de mayo pues ya empecé. Entonces ahí me dijeron, mira, este cáncer es un cáncer de buen pronóstico, lo que pasa es que tú tienes un pequeño factor de riesgo y es que supera, no, que supera 3 centímetros lo que tenemos estirpado. Ah, por el tamaño. Entonces en estos casos, si no superara 3 centímetros, quizás no te diéramos nada, pero en ese caso te recomendamos darte una sesión preventiva o dos. Te vamos a elegir. Y yo dije, pues una. Y me dieron una sesión. ¿De quimioterapia? Sí. Nada, fue suavecida, una sesión de quimio, un par de horas. ¿Cómo es? Yo por suerte todavía, quiero pensar que jamás me pase, ojalá, si tocaremos madera. ¿Cómo es la quimioterapia? Pues mira, no sé si habrá cambiado. Yo creo que no, que más o menos seguirá igual, pero bueno, tú vas a tu doctor ese día, te hacen un análisis de sangre, comprueban que tus defensas están bien, porque si tienes las defensas bajas no puedes enfrentarte a una sesión de quimioterapia. Y enseguida, bueno, pues ya te vas a la zona hospital destinada a esto. Y bueno, pues aquellos son salas con varios sillones. Sí, eso lo he visto. Más o menos seis, ocho personas compartimos la habitación. Cada uno con su chorrito. Madre mía, ¿eh? Entonces, bueno, cada paciente tiene diferente tipo de quimio, unas duran más, otras menos. En mi caso, en ese momento, pues yo creo que fueron un par de horas y ya está. Entonces, nada, estás ahí. Cuando te inyectan eso, ¿qué sientes en la sangre? ¿Te quema algo? ¿No sientes nada? ¿Ni frío ni calor? No, en ese momento no. En ese momento no. Además, me lo ponen con una vía, entonces bueno, todo normal. Aparte, como solo fue una, pues todo bien. Entonces, ahí se queda la cosa. Vale. ¿Tu experiencia con eso? Ahí se queda. Mi experiencia con el cáncer, ahí se queda. Lo que pasa es que, claro, desde ese momento yo necesito pasar revisiones. Y al principio son... ¿Cada cuánto tiempo? Al principio son cada mes. Cada mes. Lo mismo, análisis de sangre, palpaciones... Análisis de sangre, en este caso TAC, un TAC de cuerpo, y en ese caso también me hicieron un PEC, que es como un TAC un poquito más... ¿Más específico de la zona de...? No, más profundo. O sea, el TAC es más específico de la zona, tiene un poquito menos radiación, y el PEC-TAC, que lo llaman así, es una máquina... La típica máquina esta de las películas que es un tubo... Sí, que te mete. Que recuerdo, además, fue fatal porque no puedes respirar, o sea, no te puedes mover. Te agobias, sí. Y yo creo que desde aquella tengo una pequeña claustrofobia. A mí me ha pasado algo parecido con una máquina de resonancia. Sí, pues eso es una máquina de resonancia, lo que pasa es que las del TAC son así de anchas, entonces tu cuerpo nunca está entero, está por aquí o por aquí, pero el PEC-TAC es una máquina... Prácticamente tu cuerpo está entero metido. Y aparte es una prueba que dura 45 minutos, estás metido en el tubo, ¡buah! Entonces, bueno, pues pruebas varias cada mes, cada mes. Al principio mi marido me acompañaba, todo eran buenas noticias. Y fíjate, es lo que la cosa que te he dicho que me dieron esa quimio en mayo. Sí. Pues en el mes de noviembre yo voy a mi revisión mensual. Y a esa, como ya íbamos bien... Ya estabas acostumbrado, iba todo bien, solo. Dije, cariño, voy solo, o sea, no pasa nada, voy solo. Ya lo veo venir, ya lo veo venir. Pues ese día que yo voy solo, tengo sorpresa. ¿Y cómo era la sorpresa? Pues la sorpresa es que se habían extendido unos nodulitos hacia arriba. La buena noticia es que no habían alcanzado el riñón, pero sí que estaban subiendo, entonces había que... Volver a hacer quimioterapia. Había que hacer quimioterapia. Entonces, bueno, pues además en este caso ya en plan duro, o sea, 20 sesiones. ¡Wow! 20 sesiones de quimioterapia. Además, bueno, no sé si es por mi edad o porque mi médica me vio joven, fuerte, pero me las metió de manera... O sea, yo tenía una semana de lunes a viernes, la siguiente semana de lunes a viernes y la tercera semana solo dos viernes. Y la cuarta semana volví a empezar. ¡Uf! Entonces, 11, pues eso fueron durante tres semanas. Sí, 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 a tope. Entonces, ahí ya sí, lo que me preguntabas antes de que sientes, yo realmente la quimio no la siento. Pero a medida que te van dando y te van dando, pues empiezas a sentir, pues la boca seca. Bueno, te dan un papelito el primer día de los síntomas que puedes tener. ¿Qué puedes sufrir? Los tuve todos. Diarrea, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, el pelo se te cae. Se te cae. O sea, todo lo que te dicen te pasa. No quiero con esto... No, no, hay que contar las cosas como son. Sí, o sea, el cáncer es chungo. O sea, es chungo. Claro. Se pasa mal. Es verdad que a medida que lo recuerdo, como que el recuerdo es peor de lo que en aquel momento lo viví. Por lo que hablábamos antes, yo me agarré al positivismo. De hecho, recuerdo que me compré un montón de pañuelos, de gorros, para no salir calvo a la calle. No usé ninguno. Yo salía calvo. Enseguida asumí que estaba calvo y ya está. Entonces, bueno, lo viví... Yo creo, lo recuerdo y, bueno, también me lo dicen así, que lo viví bastante bien. Pero sí que ahora, cuando lo recuerdo con tiempo, digo, joder, si es que estaba hecho polvo. O sea, yo estaba hecho polvo, polvo total. Pero bueno, es lo normal, es la quimio y ya está dicho. Sobre todo, pues esas... Claro, si estás cinco días seguidos, luego otros cinco seguidos. Y además eran días de ocho horas, de enganchado. Y luego, bueno, siento utilizar esta plataforma para esto, pero todos sabemos por qué hace cómo está la sanidad. Y lo último que quiere un enfermo de cáncer es llegar y esperar ocho horas. O sea, no ocho horas enchufadas, sino ocho horas a que te enchufen. Porque yo había días que entrabas a las ocho de la mañana al hospital y salía a las once de la noche. Entonces, muy duro. Sí, que no vas a dar un paseo, que vas a algo importante y fuerte y agradecerías que... Y hay gente delante de ti y hay gente que está peor que tú vomitando en los pasillos. Sí. Es muy duro. Muy duro. O sea, no lo puedo poner con flores, ¿por qué no? Y el personal tiene tacto. El personal es encantador. Es que eso, como que se especifica mucho. Esas personas de esa área concreta tienen muchísimo tacto a la hora de decir las cosas, a la hora de tratarte. Y además siempre recordaré la frase de una de las enfermeras, Esther, que me dijo, no te preocupes, José Manuel, porque esta quimio que tú estás dando, porque hay varias, ¿no? Entonces me dieron una, una concreta, un nombre concreto. Quien se da esta quimio, por aquí no vuelve. Entonces yo siempre, todavía hoy, cuando voy a revisión, me acuerdo de ella y digo, bueno, va a estar todo bien, porque Esther me dijo que quien se daba esta quimio... ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! Porque me dieron una quimio muy fuerte y muy dura. Entonces, no, el personal es encantador. Bueno, yo creo que esto es algo que cualquier persona que haya ido a Sanidad Pública lo puede decir. Tú eres consciente de los pocos recursos que tienen o que necesitarían más, pero con lo que tienen hacen virguerías. Entonces, pues claro, si yo salía a las 11 de la noche es que ellas también. Claro, claro, claro. Quiero decirte. Sí, 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 no es una queja hacia ellas. Yo recuerdo que el hospital de día, que se llamaba en aquel momento, que era donde nos enchufábamos, tenía que cerrar a las 7. Sí. Insisto, yo me he ido a las 11. O sea, ¡ostra! Si yo me he ido a las 11, esas enfermeras también. No te iban a dejar ahí a ti y al resto de pacientes. Que bueno, entonces, bueno, pues es un proceso duro. Entonces, ahí, que nos hemos saltado de ser la quimio, es, pues claro, la quimio es realmente lo que a mí hace que yo no pueda tener hijos, ¿no? En este caso. Entonces, ese proceso de quimio, como fue tan intenso, fue corto. Condensado. Me lo metió, o sea, yo en un par de meses acabé. Recuerdo que acabé un 7 de enero y ese es el día que yo marco como que acabé, no, miento, un 6 de enero, un día de reyes. Es decir, un 6 de enero, las enfermeras del hospital de día están dando quimioterapia. Sí, sí, sí. Vale, que... Que esto no para ningún día. No hay festivos, no hay festivos. Claro, cáncer no entiende de... De vacaciones. Ni de año nuevo, ni de viejo. Te dan las 20 sesiones. Uh-huh. Tú estás agotadito, pero bueno, ¿y qué te dicen? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, pues volver a empezar el proceso de revisiones. En principio, en cuanto acabó la quimio, pues se produce una revisión fuerte, ¿no? Exhaustiva y, bueno, se confirma que todo está bien. Genial. Se confirma que todo está bien, que esos nodulitos que se habían... Hay escapado, están... Se pillaron. Están controlados y, bueno, desde entonces han pasado 6 años. Y te sigues haciendo pruebas, entiendo. Claro, entonces el proceso de revisiones se ha ido alargando, para así decirlo. Primero un mes, luego dos, luego tres. Y ahora ya, justo antes de verano, en junio, tuve la última revisión. Y en esa ya me han dado libre hasta el año que viene. Ah, de año en año. Ya estoy de año en año. Ah, sí. Bueno, pues nada, todo va bien. Qué guay. Qué guay. Sí. El urólogo también me ha dicho que una vez que pasas 4 años, las posibilidades de que... Son cada vez menores, ¿no? De que se vaya al otro testículo, prácticamente son nulas. Entonces, bueno, pues... Con toda esta experiencia, tú ahora estás mucho, entiendo, mucho más alerta, pues a tu otro testículo o a otras partes de tu cuerpo, o prefieres no pensarlo... Mira, respecto al testículo, estoy alerta, pero me ocurre una cosa, que a mí me falta uno. Con lo cual, como que me falta un referente. No sé si me explico para compararme. Pero sí, lo que pasa es que también estoy tranquilo en el sentido de que sé que estoy controlado. Es decir, como yo voy con mis revisiones, pues estoy tranquilo, pero bueno, si me duele algo o cualquier cosa... O sientes el tacto diferente o tal. Sí, pero bueno, hasta ahora no he tenido así ningún susto de decir, me voy de urgencias, que tengo cáncer, otra vez, ¿no? No, no, ya, ya. No caigo en ese pensamiento porque no. Si algún día toco madera... Tocamos todos madera. Me vuelve a tocar pasar por esto, pues intentaré vivirlo con la misma positividad y... Y ya tienes el don de la experiencia, quiero decir que eso es... Y con la tranquilidad, insisto, de que si alguna vez me pillan algo, sabré que está pillado a tiempo porque yo estoy yendo a mis revisiones frecuentes, con lo cual... Quiero incidir en la primera parte de la charla en la que tú dices que tu marido te nota una cosa diferente, tú no le das importancia y es que eso nos pasa mucho. Yo hablo por mí, no quiero hablar por la gente en general, pero yo no tengo cultura de observarme físicamente, de tocarme y si me encuentro algo es de casualidad. Claro. Como no nos enseñan, ha sido siempre un tabú, no sé si porque es una parte íntima... Tócate a ver si va todo bien, ¿no? Yo creo que la cultura de la mamografía está mucho más instalada. Yo lo he visto en mi madre, mis tías, de se tocan, se palpan, hablan, comentan... Yo rara vez he visto a mis amigos hablar de sus huevos. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Entonces, de ahí nace la intención de este vídeo, de vamos a hablar de huevos, hay que hablar de huevos, de lo que haga falta para estar todos bien. Sí, sí, sí. Mira, lo he dicho antes, ¿no? Que me vieron los huevos todos. Pero mira, hay una campaña muy buena que sacaron hace unos años una asociación de cáncer de aquí de España, que sale un chico, bueno, es que están haciendo como conexiones de cibersexo, ¿no? Sale una chica con cartelitos y bueno, pues en otro lado salen chicos y se ve como enseguida el chico, pues se saca el manubrio, ¿no? Entonces el vídeo acaba diciendo, oye, si le enseñas los huevos a todo el mundo, ¿por qué no se lo enseñas a tu médico? Claro. Vivimos en una época en la que además, bueno, pues vamos a gimnasio, hay aplicaciones de ligue, quien más quien menos manda enseguida. Sí, sí, sí. Que para eso no tenemos reparos. Claro. Te enseño mi joya, te enseño mi culo. Una foto en joya, ¿no? Pero al médico no le puedo enseñar los huevos, que me da vergüenza. Claro. Y luego está la educación, lo que tú decías, no tenemos cultura de que ahí tenemos algo que puede estar mal. Claro, que hay que observarse. Y de que nuestros testiculeos no siempre van a estar bien o no tienen por qué siempre estar bien. Es un tema tabú total. Total. Entonces, yo no sé si es por masculinidad, por virilidad, no lo sé. Pero he dicho antes que este cáncer pillado a tiempo tiene muy buen pronóstico. Y para pegarlo a tiempo tenemos que mirarnos. Es igual que, por ejemplo, todos tenemos en la mente ir al dentista una vez al año, ¿no? Te haces una revisión de boca o cada seis meses cuando toque, ¿no? Pero no tenemos por costumbre ir al urólogo. Pues a lo mejor deberíamos. Sí. Que tampoco voy a hacer yo aquí una invitación, no sea que me digan que saturo la sanidad. No, no, hay que ir al urólogo, claro que sí. Si no queremos ir al urólogo, por lo menos aprender a autoexplorar. A reconocerse. Sí, hay un montón de guías, de vídeos en YouTube que te enseñan a autoexplorarte. A saber qué es lo común y qué no es lo común, si algo falla. Yo invito a la gente a que se autoexplore. Hay mucha cultura de, no sé si tú compartes mi opinión, de si no voy al médico, como que no va a existir eso que me está pasando. Y es como, no, es todo lo contrario. Si no vas al médico, eso que te está pasando te puede matar. Claro, porque hay enfermedades que se muestran de alguna manera, pero hay otras que no, que están ahí latentes. Yo lo he dicho al principio, yo estuve mucho tiempo, bueno, incluso la segunda vez cuando yo tuve esa pequeña metástasis que te he descontado, que se subieron tres nodulitos, yo estaba perfectamente. Yo ya había recuperado mi vida, yo ya volvía al gimnasio, yo estaba, de hecho yo recuerdo que fui a esa consulta con mi mochila, mi ordenador, porque me iba a la oficina. Es decir, yo estaba perfecto, pero mi cuerpo por dentro no lo estaba. Tenemos que tener una cultura de revisiones, es como, pues eso, al igual que todos nos hacemos análisis de sangre o nos lo hacen en el trabajo, los reconocimientos médicos, hay una serie de cosas que un análisis de sangre o un reconocimiento médico no ven, por eso me gusta incidir en el instinto. Cuando a ti te da ese dolor, ese dolor que tú notas diferente a cualquier otro dolor de la zona que suele ser más común, tú le dices, hostia, tú hiciste caso a ese instinto, porque puedes haber dicho, bueno, a lo mejor estás ajetreado con el estrés del trabajo, una movida con tu pareja, y dices, mira, ya iré o no voy, que es lo que suelen hacer todos, aparcar, aparcar, aparcar. Pero ahí tu instinto te dijo, oye, José, que aquí esto no lo dejes pasar. Eso es. Es que no hacemos caso al instinto. No. Y es esa vocecilla que está ahí, oye... Esa vocecilla yo la tuve durante muchos meses, desde mi marido, José, que ahí hay algo y yo no le hacía caso. Esto me lo recuerda mucho él. Pero bueno, por suerte no fue demasiado tarde, pero sí, hay que tocarse. Generalmente lo que se recomienda es que nos toquemos después de la ducha, porque es cuando los testículos, el escroto está más relajado, y ahí pues nada, es súper sencillo, basta con agarrarnos con dos dedos la parte de arriba de... O sea, si estos son los huevos... Es como que agarras la bolsita, ¿no?, por arriba, y entonces ya con la otra mano como que empiezas a acariciar, empiezas a mover, a tocar. No nos asustemos si tocamos un pequeño bultito que es el epididimo, creo que se llama. Es el conducto ese que se une con el huevo, por así decirlo. Exacto, que tiene, es el conducto ese donde está el experimento y todo esto. Entonces, es un poquito redondito, parece un bultito, que no nos asuste eso. Eso es normal, lo tenemos todo si está en la parte trasera, ¿no? Lo que no sea eso, pues que no sea... O sea, si notáis un bultito del tamaño de una... Nada, de un pequeño guisante, una zona, como en mi caso, dura. Y no solo en esa zona, por lo visto también está relacionado si te crecen las mamas, si te arden las mamas... Claro, por temas hormonales... También el testículo, por lo que yo también luego me informé, pues puede ser que cambie de color... En tu caso te avisó el tacto. Sí, cuando recuerdo, es que era una piedra. Iba a decir una puta piedra. Una puta piedra. Era una piedra, sí, sí, era, vamos, muy fuerte. Ahora voy a hacer una pregunta absurda y estúpida, pero ya por cerrar con esto con una risa. ¿Te dan el huevo, te lo llevas a casa, lo tiran, qué hacen? No, 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 yo no sé lo que hacen. Esto es como las piedras de mi vesícula, que yo las quería y no me las dieron. No, no, no. Además yo creo que ni siquiera se lo enseñan a nadie a la familia, que a veces yo sé que hay operaciones... No, que se lo queden, que lo frían si quieren. Oye, José, ¿quieres decir algo? Sí. Dilo. A mí no me gustaría despedir el vídeo sin... O sea, porque yo estoy convencido de que cuando yo cuento mi historia, algún post en Instagram o Facebook, siempre acaba alguien escribiéndome. Alguien que lo está sufriendo o que se ha visto algo y tal. Sí. Y siempre se hace desde lo que hablábamos, el miedo, el pavor. Hablábamos que el cáncer es una palabra aterradora. Sí. Tenemos infinidad de referentes negativos del cáncer. Yo te contaré como anécdota que mientras yo me estaba dando quimio, en mi mismo hospital murió Bimba Bosé. Ah. Imagínate lo que es para una persona que está enferma de cáncer, tratándose de en cáncer, ver 24 horas que ha fallecido Bimba Bosé. Entonces, referentes como Bimba Bosé... Rocío Jurado... ¿Cuántos tenemos? O sea, en el momento en el que alguien famoso del mundo de la cultura, televisión, está enfermo de cáncer, nos enteramos. Sí. Y si su final es trágico, pues mucho más. Sí, asimilamos. Entonces, hay muchos referentes negativos y el cáncer da mucho miedo. Entonces, que os sirva verme a mí si alguien llega a este vídeo buscando información. Pues que tenga un pequeño referente positivo, que esto se supera, que se puede superar. Y nada, pues quedaros con mi cara si queréis. Muchas veces en redes sociales, cuando ocurre algo así, cuando fallece alguien, yo lo digo mucho, hago un llamamiento a los medios, ¿no? Cuando alguien se recupera, que cuando alguien muere, porque no nos ponemos en la piel de quien lo está sufriendo. Eso es. Y desde luego, aquel día en el que yo estaba enchufado, y la noticia en todos los lados era la muerte de Bimba Bosé... Sí. Ahora mismo pienso, es verdad, que cuando murió Lola Flores, que fue un colapso para este país, ¿no? Una conmoción. Rocío ha jurado lo mismo. En misión, en directo, 24 horas, ha muerto de cáncer, ha muerto de cáncer. Claro. Pero que ella ha muerto de cáncer, pero millones de personas lo superan cada día. Exacto, pero esos millones de personas lo superan en silencio. Son anónimas. Eso es. Lo importante es reconocerse a uno mismo. Sí. Y bueno, pues que si te toca, inténtalo vivir con positividad. ¿Qué consejo darías, ya una vez que te lo detectan, a la hora de encararlo, no? Tú has dicho actitud positiva, pero tú tenías, yo que sé, algún tipo de lectura, hacías algún tipo de ritual de me voy al cine, hablo con mi pareja, quedabas con amigos, ¿qué hacías? Bueno, sí, yo dentro de mis posibilidades, porque el akimio te quita defensas y tampoco puedes hacer ahí mental, pero intentaba hacer una vida lo más normal posible siempre dentro, insisto, de las posibilidades. Había días que el cuerpo me pedía a salir en la cama y estabas, ¿no? Pero bueno, sí, yo me ponía mis series, yo recuerdo que me ponía mi ordenador, salir no salía mucho a la hora, porque además mi proceso de quimio fue en invierno, con lo cual las defensas bajas, invierno, frío, Madrid, tampoco había que jugar con el fuego, ¿no? Mucho de juerga no te podías ir. Claro, pero bueno, sí que recuerdo que había veces que amigos venían, nos bajábamos al bar del barrio a tomar algo, entonces, bueno, pues que nadie se encierre en la habitación, que nadie se encierre ahí de manera, porque no ayuda y que se apoyen mucho en su gente y pues en pensar que estos son unos meses duros, no son fáciles, yo tampoco lo voy a maquillar, pero que cuando pasan, a mí me dicen que salí reforzado, que soy mejor persona, que afronto la vida de manera más positiva, que he perdido la vergüenza, que soy más extrovertido, entonces, bueno, a lo mejor hasta saqué algo bueno de aquello, entonces, pues eso, pensar que va a pasar todo y que dentro de unos años pues será un recuerdo, una anécdota y ya está. Te quiero hacer una última pregunta, porque siempre asocio a la gente que tiene cáncer a que de repente su mundo se para, sus prioridades se organizan y lo importante pasa a ser de verdad importante y lo secundario se queda ahí. Una vez que lo superas el cáncer, ¿vuelves a la monotonía en la que estamos todos de que nos enfadamos por chorradas o te marca tanto la experiencia que, no, no, lo importante sigue siendo lo importante y lo otro me la abufa? En mi caso, pasado a esta segunda fase que tú dices, o sea, yo no me preocupo tanto como antes de lo que no me tengo que preocupar, vivo la vida mucho más relajada, la vivo mucho más feliz, o sea, me preocupo mucho más de vivir, incluso a veces de manera egoísta, ¿no? Mi marido me dice, te has hecho más egoísta, pero eso es bueno, porque a lo mejor antes vivía más para los demás y ahora vivo más para mí. Yo sí he cambiado, he cambiado mucho y... Pero que no se vuelve atrás, quiero decir, en el sentido de volverte... No, yo no, a ver, tampoco sé si habrá gente que vuelva, ¿no? Porque a veces también la rutina y la vorágine de donde vives quizás te arrastre a lo de antes, pero yo creo que no, yo creo que no... Es difícil volver a lo de antes. Es tan fuerte la elección que se queda ahí. Sí, 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 y yo no la olvido y, bueno, pues ahí tengo cada año una revisión que me lo recuerda y, bueno, pues, pero bueno, que estoy estupendo, que ya me veis. Muy guapo, muy fuerte, muy todo. Y que nada, pues a seguir disfrutando la vida y que la disfrute todo el mundo, de verdad, que de vez en cuando te llegan sustos así y te das cuenta de, joder, yo he preocupado por X, ¿no? Que esa también es una de las grandes lecciones de las cosas que nos pasan. Sí. Oye, José, ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. A mí me ha servido muchísimo. Me alegro, espero que a la gente. Espero que a la gente también y voy a poner tus redes sociales en la descripción del vídeo por si alguien te quiere escribir, seguir, pasar tu Twitter, tu Instagram y tu TikTok, porque tú tienes a tu marido mareado en el TikTok. Madre mía, el TikTok. Muchísimas gracias. A ti. Y a vosotros, curiosos, por supuesto, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad lo que queráis, suscribíos, dadle a like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Un besazo. Chao.